Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kan Yaman, que participó en producciones como M. Reroun, Early Birdie se instaló en Italia tras finalizar la serie, continúa su carrera en el extranjero. La famosa actriz, que suele estar en la agenda con sus acciones y explicaciones en las redes sociales. Esta vez fue noticia con una pose familiar. Compartiendo la misma posición que su madre y su padre, el parecido de Kan Yaman con su padre no pasó desapercibido. Kan Yaman, que se mudó a Italia después del final de la serie de televisión M. Reroun de Fox TV, continúa su carrera en el extranjero. La última acción de Kan Yaman, que se convirtió en un evento con cada declaración y cada acción, estuvo llena de me gusta y comentarios. Kan Yaman, que se encuentra entre los nombres que utilizan activamente las redes sociales, compartió la foto de su madre Goulden y su padre Guben Yaman en su cuenta de Instagram. Kan Yaman dijo, a pesar de todo, encontrar una familia sonriente es muy valioso. El parecido de Kan Yaman con su padre no pasó desapercibido. Sobre el elenco del famoso actor surgieron comentarios como, copia de su padre, el mismo padre. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kan Yaman, que participó en producciones como M.R. Rowan, Early Birdie se instaló en Italia tras finalizar la serie, continúa su carrera en el extranjero. La famosa actriz, que suele estar en la agenda con sus acciones y explicaciones en las redes sociales, esta vez fue noticia con una pose familiar. Compartiendo la misma posición que su madre y su padre, el parecido de Kan Yaman con su padre no pasó desapercibido. Kan Yaman, que se mudó a Italia después del final de la serie de televisión M.R. Rowan de Fox TV, continúa su carrera en el extranjero. La última acción de Kan Yaman, que se convirtió en un evento con cada declaración y cada acción, estuvo llena de me gusta y comentarios. Kan Yaman, que se encuentra entre los nombres que utilizan activamente las redes sociales, compartió la foto de su madre Gouldem y su padre Guben Yaman en su cuenta de Instagram. Kan Yaman dijo, a pesar de todo, encontrar una familia sonriente es muy valioso. El parecido de Kan Yaman con su padre no pasó desapercibido. Sobre el elenco del famoso actor surgieron comentarios como, copia de su padre, el mismo padre. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.